Bueno, nos encontramos con Andrea Ponce. Buenas noches, Andrea. Muchas gracias por darnos este espacio. Sabemos que es muy tarde, pero bueno, queríamos preguntarte sobre una cuestión. Vos sos parte, digamos, del gabinete, del municipio, que está en contacto directo por ahí en este tema de la pandemia con lo que es el Centro de Aislamiento Baila Morena, Andrea, ¿no? ¿Eso es así? Buenas noches, Mario. Sí, es así. Si tengo alguna función con respecto al complejo de aislamiento. Sí. Andrea, te quería preguntar, porque recién estábamos hablando fuera del micrófono, digamos, y bueno, vos me contaste que en principio estás ahí en función, digamos, desde que empezaron a ingresar estas personas ahí al centro, ¿no? Si me podés contar un poquito a la gente. Incluso antes, desde el momento de la preparación, porque sabíamos que en algún momento lo íbamos a necesitar, ya antes de que estuvieran estas dos personas que son COVID-19 positivos, ya estuvieron aisladas varias personas. Pero puntualmente, desde el ingreso de estas personas, que fue el viernes 4 de septiembre, los recibimos junto con el doctor Jiménez, los ubicamos, y bueno, y a partir de ahí comenzó la atención a estas personas. Bueno, el municipio durante los primeros días le proveyó de los alimentos, después ellos decidieron cocinar, que ellos tienen para hacer su comida ahí adentro, tienen Wi-Fi, tienen televisión, que están bastante bien atendidos. Tienen una persona que le hace los mandados. Bueno, no sé qué otra cosa te puedo comentar. Sí, no, no está muy bien, porque por ahí esa información, como hablábamos recién, no se conoce, ¿no? No se conoce cómo es el trato ahí adentro, o cómo es el trato con esta gente, que bueno, que lamentablemente les toca estar ahí en este momento, más allá de que están muy bien de salud, ¿no? Que es lo principal. Andrea, te quería preguntar, porque por ahí circuló información en las redes sociales, con respecto al tema de la seguridad que hay en el lugar, ¿no? Porque a nosotros nos llegó en la tarde, en el mediodía de hoy, que se podría, que quizás se presente una denuncia por parte de los familiares, de la gente que está en aislamiento en este momento, porque aducen, o aducirían, de que se quedan cerrados los accesos, digamos, ¿no? Del complejo, quedan cerrados con llave, por decirte de alguna manera, ellos quedarían encerrados. Eso te quería preguntar, si esto es así, o cómo es el funcionamiento, ¿no? El complejo en ningún momento estuvo cerrado, siempre está abierto, y tiene personas que hacen guardia, están distribuidos en tres turnos, durante el turno diurno, personal del municipio que se carga de cuidar, que están por las veredas, o incluso dentro del pasillo, uno de los pasillos de una puerta de ingreso del complejo, durante la noche controla la policía. Pero con las puertas del complejo siempre están abiertas, o sea, no están abiertas de par en par, están arrimadas, pero sin llave. Ah, perfecto, muy bien. Vos me estabas comentando recién el tipo de contacto que tienen ustedes con ellos, me decías que vos sos una de las personas que más está en contacto, si se quiere, con esta gente, ¿no? ¿Cómo es, por decirlo de alguna manera, el día a día de ellos ahí, en contacto con ustedes, Andrea? Ellos me escriben para solicitar alimentos, lo que van a comer, algunos medicamentos que toman, y se les pregunta si necesitan algo, y es el día a día, es la vida cotidiana, solamente que ellos no están, son dos personas que están aisladas, y se nos llevó ahí porque es el único lugar que teníamos disponible en ese momento para que realicen los aislamientos. Claro, claro, es el lugar que se definió en principio, para que justamente cumpla este trabajo de aislamiento. Te quería preguntar también, ¿en algún momento familiares de estas dos personas intentaron ir a visitarlos? ¿Ellos solicitaron por ahí de que vaya alguien a hablar con ellos, a estar con ellos ahí? Que yo tenga conocimiento, no. Además, ellos no pueden recibir visitas, simplemente están aislados, no tienen que tener contacto con otra persona, porque no es positivo, tienen posibilidad de asejar a otra persona. Justamente por eso, no se les puede permitir la visita de familiares ni a otra persona. Los únicos que lo visitan son los médicos que van a hacerle los controles. Estamos bien. Bueno, te agradezco, Andrea, estos momentos. No te quito más tiempo, ya es muy tarde, pero excediste. Muchas gracias por charlar con nosotros. No sé si querés agregar algo más o contar algo más de lo que es, lo que está pasando ahí en el centro de aislamiento. No, todo dicho, cualquier composición, las órdenes de muchas gracias. 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 Gracias.